Bueno, muy buenas tardes a todos, como siempre les doy la bienvenida a un nuevo seminario de nuestro ciclo de seminarios. Bueno, está entrando muchísima gente, entonces por eso estaba demitiendo a todos para que puedan ingresar, pero bueno, estamos arrancando porque ya estamos en horario. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos por unirse a este seminario y por participar. Mi nombre es Julieta Kovka, para los que no me conocen, soy la persona que está a cargo del área de biología molecular en la empresa Biosystems. Y bueno, en esta oportunidad tenemos el placer de presentar un seminario que lo va a brindar el doctor Martín Vázquez, él es el director científico de Éritas, creo que muchos de ustedes lo deben conocer, a partir de todas en varias reuniones con nosotros y además entiendo que deben conocer a la empresa Éritas. Y bueno, en esta oportunidad el seminario va a ser sobre el microbioma humano en Argentina. Y bueno, Martín, te quiero agradecer muchísimo la participación de ustedes en estos ciclos de seminarios nuestros y como siempre es muy enriquecedor para nosotros. Como siempre les comento que si tienen alguna pregunta la pueden colocar en el chat y al finalizar va a haber tiempo para responder las preguntas. También les quiero comentar que el seminario va a ser grabado y que luego lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y se lo vamos a compartir a todos los inscriptos para que puedan volver a escucharlo, si es que no pudieron hacerlo en este momento o no pueden hacerlo en este momento. Así que bueno, Martín, si querés habilitar tu micrófono y compartir tu pantalla, yo dejo de compartir la mía, cuando quieras. ¿Estás ahí? Sí, dale, muchas gracias, Julieta. Voy a... No, gracias a vos. Les pido a todos que se mantengan en silencio, si es posible. Bueno, yo si veo que alguno habilita el micrófono, lo silencio también. Pero bueno, yo lo mismo, me voy a mantener muteada por cualquier cosa, Martín, y apago mi video, así queda solo el tuyo. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Cuando quieras puedes arrancar. Bueno, muchas gracias. De vuelta, Julieta, por la invitación. La verdad que es una muy buena oportunidad y un buen momento también para volver a contar sobre microbioma. Y bueno, la verdad que he preparado un seminario bastante intenso, pero me parece que está bueno para que entiendan un poquito cómo llegamos hasta hoy, donde llegamos, a hacer esta historia. Así que tiene partes un poco más amenas, tiene partes un poco más técnicas, bastante más técnicas. Ahí le voy a pedir paciencia a los menos técnicos, pero me parece que va a ser bastante jugoso también para los más técnicos. Así que creo que va a haber un poco para todos. Así que bueno, sin más de nadie, si les parece, comenzamos. Bueno, hagamos una pequeña introducción sobre esto, porque me parece que vale la pena para entender por qué nos pusimos sobre esto. El concepto de holobionte me parece que es un concepto ya bastante fundamentado científicamente. El famoso 10% humanos que somos refiere específicamente a nuestro contenido genético. En cantidad de células somos de mitad, pero digamos, en contenido genético sí, nuestras células aportan ese 10% y el otro 90%. Por supuesto viene de toda la microbiota, no solo de la intestinal, pero es la mayor esa, sino también de todas las otras, bucal, de la piel, etc. Pero la más importante, la más contundente, la más abundante en funciones también es la intestinal. Y también ya con bastante base científica podemos entender que hemos, como raza, co-evolucionado, co-evolucionado con estos microbios, con esta microbiota intestinal, con toda la microbiota durante los últimos 300.000 años como raza, como especie. Y les decía, está bastante bien fundamentado científicamente que esa evolución se dio en conjunto con nuestro genoma, nuestro genoma evoluciona muy lento, el microbioma evoluciona mucho más rápido, y se fue dando, digamos, un malo a malo en esos 300.000 años. Pero lamentablemente en los últimos 100 años, con toda la industrialización, occidentalización, le dimos un impacto bastante fuerte al microbioma. Y hay una teoría, bastante bien fundamentada científicamente también, en donde, bueno, el impacto que le dimos a ese microbioma en los últimos 100 años fue de una velocidad tan grande que obviamente el genoma no puede hacer el catch-up con los cambios que va haciendo el microbioma. Sí, hablamos. Va bastante más lento. Perdón, Martín, un segundo, que está entrando muchísima gente y estoy tratando de silenciar a los que entran. Gracias. Ahí estamos. Le decimos que el microbioma lo impactamos mucho en los últimos 100 años con la industrialización, tuvo una evolución muy fuerte dada por ese driver, pero el genoma nuestro no evoluciona mucho más lento. Entonces, hay un problema que se empezó a dar de desincronización. ¿Qué es esto? A ver, las poblaciones indígenas de alguna manera pueden representar lo que es ese microbioma ancestral, el microbioma previo a la industrialización, ¿verdad? Y lo que se ha visto es que ese microbioma es muy biodiverso, contiene muchas especies diferentes. Lo que se ha visto en las poblaciones rurales que representan un mix en ese proceso de industrialización es que la diversidad, la biodiversidad, es menor que en las poblaciones indígenas. Y lo que se ve en el estudio del microbioma intestinal de las poblaciones urbanizadas es que ese microbioma intestinal es todavía menos biodiverso, es el menos biodiverso de todos, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera ha generado un problema que hoy se representa con una serie de enfermedades crónicas que antes no existían y que han utilizado preponderar mucho en los últimos 100 años. Hay infinidad de papers de correlación por ahora de desfíos en el microbioma intestinal con una serie de enfermedades. Varias, muchas. Uno podría encontrar en el PAMED casi lo que quiera, pero si bien hay que tener cuidado con esas correlaciones, muchas empiezan a demostrar la causa fe. Y resalté acá en la grita algunas de ellas como son intolerancia a alimentos, color irritable, depresión y ansiedad, desórdenes del sueño, que presentan una buena correlación con desórdenes del microbioma y que resalté esas justamente porque si uno lo piensa, en el mundo moderno representan casi el 90-95% de los problemas de baja productividad y ausentismo en el ambiente laboral, por ejemplo. Entonces, eso se dio, digamos, porque de alguna manera este efecto de modernización, este efecto de industrialización, trajo estos problemas por ahora estas correlaciones con los desórdenes del microbioma. Por supuesto que todas estas enfermedades crónicas que antes no existían y ahora existen es compensado la baja en la mortalidad con un sistema de salud que obviamente creció y compensó todo eso. Por eso no es que hay más mortalidad por estas enfermedades crónicas, sino que también eso fue de alguna manera compensando. Ahora es muy interesante porque si uno se fija, el microbioma va evolucionando desde que uno nace por el canal de parto o cesárea durante distintas etapas. Y es interesante porque ese microbioma va cambiando desde las etapas más tempranas hacia las partes. Se van, digamos, cruzando curvas de distintos géneros y especies que van componiendo el microbioma. Y lo digo que es interesante porque durante esa etapa es el momento en el que el sistema inmune, el eje cerebro intestino, la respuesta al estrés y el sistema metabólico están madurando. Y lo hace muy fuertemente influidos por la microbioma intestinal. Ahora, si ese proceso no se realiza correctamente bien, eso corre peligro en la enfermedad, en la etapa adulta, de incurrir en una serie de desórdenes como ser desórdenes psiquiátricas, que presentan muy buena correlación con estos efectos de una no muy buena maduración de ese microbioma durante las distintas etapas. Ya sea por la nutrición infantil, ya sea por distintos problemas sanitarios, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Así que es muy, muy importante. Ahora, claro, ¿cómo uno define que es un microbioma saludable y un microbioma propenso a enfermedades? Bueno, eso presenta muchos problemas. Primero, lo que hay que entender es que la dieta, el estilo de vida, es lo que más impacta, más que nuestro propio genoma, sobre la composición de nuestro microbioma. Y eso hace que sea bastante difícil definir que es un microbioma saludable. Básicamente hay tres componentes, que son que un microbioma sea diverso, que esté balanceado y que sea estable, son propiedades que son claramente necesarias para un microbioma saludable. Ahora, la composición exacta que determina que sea diverso, balanceado y estable, es difícil de decir. No hay uno solo. No es como nuestro genoma, no hay uno solo que podamos decir, esta es la composición ideal. Entonces, también nos va a costar definir que es uno propenso a enfermedades. Lo que sabemos es que va a tener problemas o de tener baja diversidad, o no estar balanceado, o ser inestable. Ahora, cuando pasamos de uno a otro, lo que se llama desvío de simbiosis. La buena noticia en todo esto, es que se puede restaurar, haciendo una restauración de la simbiosis, y volver a un estado saludable. Y eso se puede hacer impactando la dieta, impactando el estilo de vida, impactando cambios de algo. ¿Verdad? Bien. El problema entonces acá, creo que lo he planteado claramente, es cómo definimos qué es algo saludable y qué es propenso a enfermedades en la composición del microbioma. Lo quiero repetir, todas las investigaciones actuales demostran que no hay uno solo. Y que yo no podría usar la base de datos generada en Dinamarca, o en Australia, o en Estados Unidos, para tratar de comparar a mi población. Incluso yo podría agarrar, en nuestro país, una población del Chaco impenetrable, y no la podría comparar con una población de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, presenta una complejidad que es muy grande. Y cuando querramos aplicar esto en términos de clínica, o en términos de cambios de hábitos, que nos permitan disminuir las enfermedades crónicas, que esto puede conllevar, tenemos que entender qué es lo que queremos cambiar. O sea, qué es lo saludable. Bueno, eso es lo que encaramos nosotros a partir de la construcción de una base de datos local para poblaciones urbanas, o semi-urbanas, o rurales, hasta en las anacidades. Lo tengo que definir claramente así porque, recuerdo, a medida que me vaya alejando y también del estilo de vida, esto va a variar. Entonces, hace unos años, atrás, en un poquito de años atrás, armamos un proyecto de Open Cities and Science, esto es, que en cuatro ciudades que elegimos urbanizadas de Argentina, promovimos la idea de que la gente se acerque a participar de este proyecto, a partir de las redes sociales, a partir de laboratorios que estaban en esta ciudad que nos ayudaron a difundirlo, a partir de notas en los diarios, etc. Y mucha gente se acercó a participar. Nuestro objetivo era poder contar con 200 voluntarios para el screening inicial. Lo hicimos en estas cuatro ciudades que están en pantalla, que son Benagotuerto, Rafaela, Paraná y Rosario. En todo este área de influencia, queríamos construir la base de datos de microbioma pretendiendo que represente poblaciones que sean muy similares a estas ciudades. Bien, entonces, como dije, queríamos escribir 200 voluntarios, fue el número que logramos, nos llevó un año entero, y a partir de ahí nos quedamos con 172 voluntarios que donaron muestras, de las cuales recogimos 516 muestras biológicas de la siguiente manera. Quedaron 172 voluntarios porque no todos los que llegaban resultaban aptos después de un cuestionario para que procedamos a los pasos siguientes. Entonces, de los 172 que quedaron, que eran personas voluntarias de 18 a 50 años de edad, a cada una de ellas le tomamos tres muestras biológicas, que eran sangre, orina y una muestra de materia fecal para el microbioma intestinal, lo cual representó 516 muestras biológicas. A cada uno de ellos, lo que le hicimos fue análisis clínicos, bioquínicos clásicos de laboratorio, datos de metaboloma por espectro CNMR, datos contextuales que se tomaron a partir de cuestionarios más intensos, ya después del prescreen, ya cuestionarios intensos, que fueron basados en el proyecto microbioma estadounidense, y generamos los datos de microbioma intestinal. Estos fueron todas las setes de datos que generamos en carbono. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque a priori uno llega a la persona, le hace un buen cuestionario, parece una persona sana. Probablemente lo sea, pero puede haber algún proceso biológico, algún proceso clínico, corriendo por debajo del cual no nos estamos enterando, y eso puede estar impactando el microbioma. Como dije al principio, nosotros necesitamos el dataset más limpio posible para poder hacer esta base de datos, porque está lleno de confounding factors, porque lo afecta el estilo de vida, lo afecta el medio ambiente, entonces es muy difícil trabajar con microbioma por la cantidad de confounding factors que tenemos. Esta es la razón por la cual nos propusimos hacer esta base de datos con tanta vehemencia, haciendo lo más limpia posible. Entonces veamos un poquito estos cuatro setes de datos que generamos. Veamos un poquito los datos bioquímicos que generamos los pacientes para ir viendo a cuáles teníamos que eliminar. Todo esto se hizo para ver cuáles parecían sanos, pero teníamos que seguir eliminando por algún otro proceso de desvivir. Bien, fíjense que nosotros tomamos pacientes, como digo, que estaban entre 18 y 50 años de edad, de sexo biológico femenino-masculino bastante parejo, con una leve preponderancia hacia femenino, un índice de masa corporal, en donde, fíjense que la línea roja indica el bottom level, y la línea más barricita, el upper level, que teníamos como permitido. Fíjense que ya hay algunos puntitos, cada puntito representa uno de los ciento setenta y pico de voluntarios, algunos que se alejan bastante del PMI que necesitábamos, entonces es probable que sea una condición para dejarlos afuera. Tomamos la cantidad de horas que dormían por día, también con un lower level, no upper level, pero sí con un lower level, porque sabemos que se impacta el microbioma su número de poco. Entonces teníamos algunos también individuos, como se ve acá, que perforaban el bottom level, tomamos datos de consumo de azúcares, esto es muy importante porque el microbioma nos impacta muchísimo, a través de un cuestionario nos dijeron el porcentaje de carbohidratos que tenían en su dieta, ahí no pusimos restricciones. Sí estaban los datos de glicemia, con sus upper y lower levels, en donde vemos que prácticamente todos estuvieron bien, estamos ya acá de cero de tener algún error, pero estaban bien. Fíjense que después también incorporamos datos de niveles lipídicos, como sea el ratio de colesterol HDL, NDL o triglicéridos, y fíjense que en algunos teníamos algunos problemitas ya, a niveles lipídicos, las personas parecen normalmente a priorizar, pero digamos que en algunos procesos, especialmente lipídicos, complejos, tenemos acá varios pacientes, especialmente algunos que los niveles de triglicéridos excedían el upper level normal, así que ahí lo usamos para investigar un poquito más a quiénes teníamos que dejar afuera. Investigamos también la salud del riñón, midiendo que la timina y uremia, y en términos mayoritarios saludaron todo bien. La salud del hígado, también midiendo enzimas, GOT, GPT, GGT, alcalifofatasa, y vemos que también algunos perforaban los upper levels con las medidas de algunas enzimas como GOT, GPT, incluso la fosfatasa alcalina, con lo cual hay algunos que acá probablemente nos tuvimos que descartar por esa persona. También les medimos los niveles de electrolitos, como se puede ver, y mayormente estuvieron todos bien. Entonces después lo que hicimos fue usar los datos de metabóloga, y nosotros dijimos, bueno, si hay algún voluntario que presenta desvíos en más de una situación, lo vamos a dejar afuera. O sea, es una razón para dejarlo afuera de la base de datos. En el metaboloma de plasma, lo que tomamos fue el espectro NMR de CPMG. Esto lo hicimos en colaboración, esto es importante, lo hicimos en colaboración con Plaven, que es la plataforma metabolómica argentina, que es de Vida Tatovila. Por suerte, nosotros estamos en Rosario, cruzando la calle, tenemos la plataforma de Plaven, así que fue muy fácil trabajar con ellos, y nos devolvieron estos resultados. Este es el espectro NMR para, como dije, plasma, de cada uno de los voluntarios, y fíjense que ya esto muestra, por ejemplo, un Strong Outlier, como esta muestra 150, que se alejaba muchísimo de todo el resto de las muestras. Esta ya fue una razón suficiente para esta muestra dejarla fuera. Si era Strong Outlier, ya automáticamente quedaba fuera. Y después revisábamos los Outliers cercanos a donde se concentraba la mayoría de las muestras para ver cuál era la razón. Y en este caso, estos Outliers que se pueden ver acá, cuando los analizamos en detalle, muestran una correlación en el espectro con los datos clínicos, con los datos de triglicéridos. Es decir, que estas que se escapaban eran por los que habíamos visto antes que tenían los triglicéridos elevados. Estos puntos que se ven acá como Outliers, en el espectro representan a BLDN, que es la partícula que transporta los triglicéridos. Con lo cual, había una correlación entre triglicéridos elevados y los datos de plasma de metaboloma. Así que varios de estos también los dejamos afuera en el proceso. Y después, para el metaboloma de orina, usamos el espectro de Noesi, en MR, y ahí también, aquel que era un Strong Outlier, lo dejamos automáticamente afuera. Acá se puede ver todo el pack junto de todos los individuos voluntarios que teníamos, ya que hay bastante buena correlación a nivel de la orina, pero un muy Strong Outlier. Este Strong Outlier que se ve acá en el espectro coincide con etanol. Esto significa que este individuo tenía altísimos niveles de etanol en orina. Lo cual es re loco, porque con el screening que hicimos, el pre-screening, una de las cosas que se pedían era que no tenía que tomar alcohol al momento de venir a dar la muestra. Y esta persona, realmente, los niveles son tan altos que es realmente insólito cómo se escapó del pre-screening, porque con estos niveles uno ya, el aliento solamente debería indicar que tenía alcohol. Pero bueno, a veces pasa, pasó el care-screening, por suerte lo pudimos capturar acá, y lo eliminamos. Y acá se ven otra serie de outliers que esos coinciden con dos tandas que se ven acá. Estos outliers que se ven acá corresponden a un exceso de ácido público que, según nos dijeron, es frecuentemente un marcador que se monitorea cuando uno tiene el emocionato lueno, debe ser porque alguna de estas personas trabajaba con eso, y también estos que se ven acá tienen que ver con un exceso de ácido hidroxipropanóico. Este ácido hidroxipropanóico es normalmente producido en el intestino por el género Clostridia, por la especie Clostridia, que es filmicuta, ¿verdad? Entonces, por las dudas, porque puede haber un exceso de filmicuta por alguna razón, por un proceso patológico indetectado, también nos dejamos afuera. Así que, como se ve, tomamos mucho hincapié en cómo podíamos limpiar esta base de datos, y finalmente nos quedamos con, removimos 24 outliers, de esta manera, nos quedamos con 148 muestras de referencia de muy altísima calidad, secuenciamos B3, B4, marcador 16, en Illumina MySec, 2x300, versión 3, de Arendt, generamos 50 millones de RITs para cada muestra, 15 gigas de información, que fueron aproximadamente 110.000 RITs por muestra pre-data cleaning, y después del data cleaning nos quedamos con 45.000 RITs por muestra de coverage efectivo. De un, como se ve, altísimo nivel de base de datos, habiendo limpiado a los individuos que aparentemente sanos no los convencían, y además habiendo hecho el cleaning perfecto de la base de datos. O sea, es de altísima, de muy altísima calidad, a donde llegamos. ¿Por qué es tan importante, te digo, tan encapié? Por los confounding factors. La gente no pone tanto hincapié al momento de construir sus bases de datos contra las cuales va a comparar, y está llena de confounding factors, o de grandes variaciones. Nosotros tratamos de que al tener una base, de construir una base de referencia, fuera lo más sólida posible para tener mejores resultados después. Bien. Después, para poder categorizarla, trabajamos también bajo estándares internacionales, usando todo el protocolo de microbiome helper, para construir las fotos para cada individuo y hacer las comparaciones. Y lo que obtuvimos fue bastante interesante, porque si se observa aquí, se puede ver que en los gráficos de ordenadas en principales, vemos como dos grupos, ¿no? En, con el método de unifrag, que es el método no pesado y pesado de unifrag, que vamos a ver en la diferencia. En el método no pesado, los dos grupos que se arman explican una diferencia de aproximadamente un 5%. Ahora, en el gráfico pesado, la diferencia entre los dos grupos ya es un 28%, están más separados. Y los grupos que se arman son, por un lado Rosario y por el otro lado Rafaela y Belado Cuervo. ¿Verdad? Paraná queda disperso entre los dos grupos. Es muy interesante. Y además, los datos de Rosario, se agrupa con los datos de Rosario y los premios que habíamos publicado en un estudio piloto unos años atrás, lo cual valida entre sí ambos estudios y lo cual fue muy bueno. Pero más allá de eso, la diferencia entre estos dos gráficos es que este gráfico de la izquierda, el no pesado, intenta marcar un poco las diferencias entre grupos en cantidad, perdón, en presencia o ausencia. Digamos, estos grupos difieren entre sí porque hay cosas acá que no están acá y viceversa. Mientras que el pesado lo que hace es poner más énfasis en las cantidades y en las proporciones. Y el hecho de que la mayor cantidad de variación esté explicada por este gráfico lo que indica que en realidad todos los grupos las diferencias no se dan porque este de acá tiene algo que no tiene este de acá y viceversa, sino porque en realidad tiene lo mismo pero lo que está cambiando son las proporciones. ¿Se entiende? Muy importante esto. Lo validamos con otra distancia métrica como Bray-Curtis y también pasó exactamente donde. Bien, un punto muy importante ahora era empezar a pensar digamos cómo se agrupan estas muestras más allá de esta agrupación tipo por ciudades. ¿Por qué? Porque se conoce que hay y fue publicado hace un tiempo el concepto de enterotipos. Como que en las poblaciones humanas el microbioma se organiza por distintos enterotipos. Un primer trabajo publicado hace un tiempo que fue muy citado primero después criticado ¿Por qué razón? Porque lo que se observó es que no podían reproducir exactamente los enterotipos del primer trabajo. En el primer trabajo dijeron miren en la población humana nosotros vemos en el intestino tres enterotipos. Siempre alguno se va a agrupar en esos tres enterotipos que es el trabajo anterior. Y otros trabajos después no pudieron reproducir exactamente eso. Algunos se nos trabajan cuatro enterotipos otros se encontraban dos otros se encontraban un gradiente con una mezcla. Entonces en realidad lo que sí sabemos es que los enterotipos existen pero de acuerdo a la población que se está estudiando puede variar. Entonces es muy importante en la tabla terminal en esa población de estudio cuál es el enterotipo. No hay uno solo no hay el del paper original hay que averiguar cuál es. Y nosotros tomamos el camino de no ingresar nuestros datos en alguno de estos modelos sino generarlo de nuevo. Es decir sin ninguna información propia y decir bueno a ver hagamos descubrimiento en nuestra data set cuáles son esos enterotipos posibles. Y este es un trabajo excelente que hizo Christian Rohn en donde trabajó usando modelos de Machine Learning en donde usó para clustering dos tipos de algoritmos que fueron PAM y HCLUSS usó nada menos que siete distancias métricas diferentes y usó nueve valores para tratar de buscar de nuevo cuál era el que mejor se adaptaba y cuál era el que mejor descubría los enterotipos en nuestra población argentina. Esto hizo que Christian trabajara con 126 resultados de clustering para poder determinar cuál era el mejor. Y fíjense que en definitiva después de observar todo eso el mejor que funcionó fue el método que se llama HORN con el algoritmo de PAM y una apertura de silueta de 0.5 y encontramos ahí cuatro tipos de clustering en nuestra población argentina. Cuatro con el mejor de los algoritmos recuerdo 126 combinaciones cuatro encontramos cuatro enterotipos en nuestra población ¿Cuáles eran? Bueno nosotros los llamamos C1, C2, C3 y C4 el mayoritario era el C3 con 80 muestras luego le siguieron el C2 y el C4 aproximadamente parecidos y el minoritario era el C1 Del PEPEL original el C4 se parece al enterotipo 3 el C3 al enterotipo 1 el C2 al enterotipo 2 y el C1 era el enterotipo nuevo que teníamos en nuestra población Ese nuevo estaba representado mayormente por Ackermansia que es una barrucomicrobia el C2 por Prebotera el C3 por Bacteroides y el C4 por Fecalibacterium que es un Fibicute eso es lo que nosotros encontramos en nuestra población argentina ahora que teníamos que hacer tenemos los clusters sabemos como está dividida nuestra base de datos altamente limpia bien ordenada y en 4 clusters en nuestra población tenemos que generar un modelo de Machine Learning que nos permita cuando ustedes simplemente se van a muestra cualquiera de ustedes que está en la audiencia en este momento dice yo quería saber que lo veaban ustedes tenemos que poder ingresarlos en un modelo predictivo para que nos diga entonces a qué cluster pertenecen y eso fue lo que hicimos Critean generó un modelo de Machine Learning de entrenamiento basado en dos algoritmos también intentó dos diferentes para verlo con la mejor usó support vector machines y usó random forest con un algoritmo de oversamplado de Adasim y distintos tipos de optimización de hiperparámetros y lo que siempre usó es que nuestra base de datos construida se dividió en dos 70% fue al modelo de entrenamiento y 30% al grupo de testigo con esto él pudo determinar que el mejor modelo de entrenamiento consistía en usar el algoritmo de random forest con o sin optimización de hiperparámetros y esto está basado en estos parámetros de Accuracy y de F1 que se observan acá que fueron los más altos para este modelo de random forest entonces generamos un modelo predictivo basado en random forest con el cual ahora nosotros podemos predecir cada muestra que tomemos a qué clúster de los que tenemos en nuestra base de datos va a pertenecer y por otro lado también el índice de GIN nos volvió a marcar que había cuatro clúster mayoritarios representados por bacteroides prebotela carvans fecal y bacterium como habíamos visto antes así que eso fue muy bueno el otro punto importante de tener una base de datos como la que tenemos es que nos permitió establecer rangos de referencia esto como yo mostré al principio cuando medimos colesterol cuando medimos los electrolitos hay rangos de referencia donde uno sabe cuál es el upper level y el lower level si está en la normalidad o no eso nos permitió construir esta cantidad de información que tomamos y estos datos poblacionales viendo en toda la población cuál era en el rango medio normal que definimos como Q1 los Q3 y los rangos donde uno se salía de esa normalidad dado por los valores Q1 1.5 por el IQR y del otro lado menos 1.5 por el IQR y del otro lado Q3 más 1.5 por el IQR eso daba hasta qué puntos uno se salía de la normalidad en los cuartiles inferiores y superiores y lo hicimos de manera de construirlo para toda la base de datos completa o también construimos clúster específico cada base de datos es decir una base de datos para el clúster 1 una para el clúster 2 una para el clúster 3 y una para el clúster 2 y ahora vamos a ver por qué lo primero que hicimos fue desafiar esta base de datos con casos testigos que habíamos tomado yo les voy a mostrar uno solo el caso testigo LV era una femenina de la ciudad de Rosario de aproximadamente treinta y pico de años que relataba un montón de problemas gastrointestinales provenientes ya de una historia de diez años con medicación con inflamación intestinal bueno digamos con un cuadro florido en todo lo que tiene que ver inflamación intestinal que seguramente estaban relacionados con problemas de hábitos de microbiota etcétera y lo que hicimos con esta persona fue que ella decidió participar digamos también y donó muestras al día 1 al día 7 y al día 14 donde medimos microbioma por triplicado y además decidió en ese momento empezar una dieta muy estricta que ahora les voy a comentar cómo fue durante esos 14 días de medición y esto fíjense que todas las muestras que tomamos de ella al día 1 al día 7 al día 14 por triplicado cuando lo ponemos en la ordenada de componentes principales todos los rojos toda nuestra base de datos muy bien curada es esta nube que presenta esta disparación lógica y esta chica LV fíjense donde va a parar muy distinto de toda la base de datos que habíamos armado primer desafío interesante para la base de datos que habíamos armado que pueda distinguir cuando una persona presenta un desvío fuerte de la simbiosis como yo marcaría lo hice ¿qué pasó con esta chica? con esta chica durante estos 14 días se subestía a una dieta muy estricta que era abundante líquido comió únicamente rúcula, zanahoria calabaza, repollo arroz, maní no probó gluten ni lactosa durante esos 14 días y fíjense que interesante la ponemos en los rangos de nuestra base de datos comparada vamos a a todo que está a la derecha primero ¿no? comparada contra toda la base de datos el día 1 y el valor que se observa acá es lo que se llama índice FB este índice FB es la relación finicustis-bacteroidetes que también fue descripta como un índice de salud metabólica en general esto está muy bien descrito de personas obesas personas que tienen diabetes de tipo 2 personas que presentan un proceso inflamatorio crónico personas que presentan problemas de enfermedades metabólicas tienen grandes desvíos en el ratio finicustis-bacteroidetes en favor en favor de los más pobres y fíjense lo que pasó ahora esta chica presenta un índice muy elevado muy elevado muy por fuera de la normalidad de toda la base de datos y al día 7 después de someterse a esta dieta muy estricta fíjense como este índice va bajando y de a poco va ingresando a la normalidad de los valores que son los que están en verde acá y al día 14 ya ingresó a la normalidad ¿no? lo cierto es que el índice FB fue bajando que eso es muy importante que haya sido así ahora esto es comparado contra toda la base de datos o sea que si uno mira este resultado pareciera que lo que están viendo es que hay una baja muy importante que en números existen en términos absolutos pero en términos relativos es así fíjense lo que pasa cuando del lado izquierdo comparamos contra las bases de datos específicas de cada clúster al día 1 esta chica pertenecía al clúster 4 según nuestro modelo de Machina entonces lo que hicimos fue compararla contra esta base de datos específica y acá no había un tema de que estaba fuera de la normalidad porque el clúster 4 este valor de FB parece ser bastante normal para ese clúster cuando al día 7 la dieta le cambió la microbiota pasó al clúster 3 y acá sí ya estaba fuera de la normalidad y al día 14 pasó al clúster 2 muy dinámico esto ¿no? y seguía fuera de la normalidad para ese clúster específico entonces fíjense como todo esto es relativo y esto no trae evacuación porque tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos estas comparaciones ¿se hace contra toda la base de datos? ¿se hace contra el clúster específico de la persona? ¿por qué eso va a variar? es muy importante tener en cuenta esto todo esto que estoy contando está recopilado en un paper científico que lo tenemos listo que está por ser enviado ahora en noviembre a publicar y va a estar en VueArchive también así que todos los que estén más interesados en esto lo van a poder acceder a la detalle muy interesante lo que aprendimos hasta ahora ahora ¿cómo ponemos esto por fuera de este protocolo? ¿cómo lo ponemos para toda la gente que se lo quiera hacer? bueno mucho cuidado con eso porque hay muchos confounding factors como ya vimos en todo esto entonces nosotros pensamos ¿de qué manera podemos hacer esto? y ahí nos dimos cuenta que necesitamos colectar muchos datos de cada persona para hacer esto bien y empezamos a desarrollar un sistema que no solo mide microbiomas junto al primer intestinal porque eso es un punto es una parte de la verdad eso está impactado por muchos factores empezamos a decir bueno necesitamos de cada sujeto como hicimos en la base de datos más datos activos que sean recolectados por cuestionario que sean datos bioquímicos y por el otro lado también dijimos hay muchos otros datos interesantes que deberíamos tener que tiene que escapar de la subjetividad del cuestionario es decir yo le pregunto ¿cuántas horas dormiste? 8 me dice cualquier cosa entonces ese tipo de cosas se pueden hacer más objetivas y eso ¿cómo se hace? se hace a través de los datos de dispositivos móviles todo esto si uno lo combina ahí podemos hacer modelos de Machine Learning pensando en la inteligencia aumentada que sea útil para obtener la información correcta solo con los datos de microbiomas va a ser difícil y esto de tomar datos pasivos no es una locura está cada vez más aceptado de hecho es de las cosas que más se utilizan ahora o se plantean como la próxima revolución en medicina de que muchos pacientes en forma ambulatoria se les puedan conectar datos de forma pasiva y permanente a través de dispositivos móviles como son los relojes inteligentes anillos inteligentes etc entonces para hacer esto nosotros nos planteamos un protocolo que nos permitiera conectar datos para ver si podíamos validar esta idea que teníamos hicimos un protocolo muy interesante donde conectamos materia fecal de tres individuos que enrolamos la idea de hacer un protocolo clínico era conectar datos para validar a tiempo cero a tiempo quince a tiempo treinta y a tiempo sesenta donde estoy con una intervención de tomar fibra ocho gramos por día durante los primeros treinta días y después dejarla y durante todo ese tiempo tomamos datos activos a través de cuestionarios de las personas y las personas portaron dispositivos móviles del tipo pulseras de relojes inteligentes donde fuimos tomando datos de forma pasiva esto fue tomado de forma permanente los datos pasivos durante todo el proceso como les digo igual usamos criterios de inclusión y criterios de inclusión a pesar de que fueron tres personas solamente para evitar el resto de los confonductos ahí lo que tomamos a partir de dispositivos móviles fue ritmo cardíaco pasos ejercicio patrón de sueño ritmo de sueño calorías quemadas calorías ingenieras y esto es importante porque hoy se sabe y está bien publicado que el patrón y el ritmo de sueño impactan de manera positiva en la eficiencia del sueño correlaciona de manera positiva en la eficiencia del sueño entonces lo que diseñamos nosotros fue un sistema que a partir de los dispositivos móviles nos permiten saber si la muestra al menos fue bien tomada o no fue bien tomada ¿cómo hicimos esto? bien como les digo los datos de los dispositivos móviles que portaron las tres personas se tomaron durante los 60 días entonces a eso nosotros le llamamos lectura basal y dividimos en la lectura de los que venían de los dispositivos móviles en la ventana del día de la toma de muestra más o menos dos días cuando hacíamos el ratio entre qué marcaban los dispositivos móviles el día de la toma y las lecturas basales de los días previos ese ratio a nosotros nos permitía decir si la muestra estaba validada observada o rechazada de acuerdo al desvío que presentamos esto está todo expresado acá porque no voy a hacer hincapié créanme que lo que hicimos fue tomar entre la lectura basal y la ventana del día de la toma ver si había un desvío importante corresponde al basal si ese desvío se daba había que observar rechazar la muestra y fíjense que de hecho en una de las muestras de estas personas acá tengo el basal acá tengo cómo fueron esos parámetros el día de la toma que correspondía a minutos de actividad y sueños profundos y el desvío era tal que hubo que observar la muestra muy importante entonces ahora contamos con un sistema para saber si la toma fue bien hecha o era impactada por otras razones que me van a indicar justo ese día la mañana que había tomado y hasta ahora nadie se estaba fijando en eso ¿verdad? entonces obvio esto no puede ser generalizado para todo el mundo todavía es un protocolo donde la gente portaba disposición móviles pero cada vez más la gente porta estos dispositivos bien y otra cosa interesante fueron los resultados que lo tuvimos porque hubo una intervención con fibras ¿no? se sabe que la intervención con fibras tiende a ser el microbioma más diverso fíjense lo que pasó con estas personas llamadas acá E, A y R ¿no? que fueron las tres personas que participaron durante la intervención con fibras una de las cosas que demostramos es que a los 15 días como se demostró para los 7 días de la chica anterior ya se pueden ver cambios en el microbioma o sea es muy dinámico si yo me intervengo tengo resultados rápidos y fíjense que todos los participantes aumentaron su diversidad a un pico máximo durante la toma de fibra y después de dejarla 30 días después de ser medido todos volvieron a bajar es muy interesante la intervención con fibra subió la diversidad y cuando la dejaron bajó y otro punto muy interesante al cual no tenemos una explicación correcta hoy pero es muy interesante que se observa es cuando miramos a bacteroides y la intervención con fibras los bacteroides actúan de una manera poco intuitiva pero fue muy interesante aquellos que lo tenían alto tendieron a bajar al día 30 que fue el pico máximo y aquellos que lo tenían bajo tendieron a subir ¿no? entonces es como que la intervención con fibras tendió a llevar a todos hacia un punto de equilibrio y fíjense cuando la fibra se dejó o sea que el tratamiento se soltó todos volvieron a disparar a su lugar original automáticamente o sea que efectivamente su equilibrio es muy dinámico cuando uno interviene obtiene una respuesta rápida si lo deja de intervenir trata de volver a la normalidad anterior es muy interesante a ver es un n igual a 3 no fue el objetivo de esto el objetivo fue otro es lo que mostré antes pero no dejo de mencionarlo porque va en la dirección también de cientos de otros resultados publicados al lado del mundo bien para finalizar entonces ¿cómo trasladamos nosotros o cómo decidimos nosotros trasladar esto para que cualquier persona pueda medirse su microbioma con nosotros utilizar la base de datos bueno nosotros lo que ideamos en función de lo que observamos acá que los cambios se hacen cuando se interviene se obtienen rápidamente se obtienen beneficios rápidamente entonces dijimos bueno usemos nuestra base de datos usemos esta que aprendimos con la idea de impulsar a la gente a por ahí generar cambios de hábitos saludables teniendo en cuenta que eso puede dejar de impactar sobre enfermedades crónicas que son muchas veces silentes no nos damos cuenta hasta el día que nos damos cuenta y ahí está entonces esos cambios de hábitos son buenos para prevenir este tipo de condiciones crónicas que se van generando como mostramos y toda la evidencia científica indica con este impacto sobre el microbioma y eso lo pensamos de la siguiente manera rompamos un programa que se llama Nucros Program Wellness en el cual estamos trabajando justamente con profesionales adecuados en donde se han formado con nosotros y nosotros nos hemos formado con ellos en cómo se debe hacer exactamente con nosotros hoy estamos trabajando en este programa Guadalpe de la Vida en licencia de nutrición y coaching certificada ¿verdad? y lo hacemos de la siguiente manera perdón en donde la idea es tomar una muestra a la persona que ingresa al programa el día 1 con la muestra 0 después devolverle a ese resultado aproximadamente el día 15 ahí sabe cuál es su microbioma ahí inicia un proceso de coaching guiado por nuestra licencia de nutrición donde observa a partir de un cuestionario cómo es el estilo de vida de esa persona cómo es su microbioma en ese momento y le dan guías basado en eso para tratar de mejorar una serie de índices generar un cambio de hábitos que genere impacto positivo sobre la persona luego al día 45 se toma una muestra una segunda muestra que lo que intenta es ver cómo impactaron esos cambios ¿está bien? y recibe un nuevo coaching para entender mejor cómo continuar esos hábitos saludables y eso entonces de alguna manera ahí está de alguna manera entonces el programa sí tiene una etapa de coaching un plan personalizado la medición del microbioma para entender qué cambios se están dando y hay un foro en la plataforma donde se puede interaccionar con expertos y resolver más preguntas porque entendemos que obviamente esto es complejo esto es muy fácil de hacer hoy en día se recibe un kit que nosotros enviamos se envía por correo el correo también lo retira uno no sale de su casa para hacer todo esto el kit es muy simple es una autotoma y está muy fácilmente explicada así que está todo muy hecho a la forma de que puede ser muy simple para cualquier persona y cuando vuelve se ingresa a la plataforma para observar esos resultados y hoy se ven de esta forma los resultados que hoy se están entregando tienen que ver con el tipo de microbioma actual en el sentido de cuál es el heterotipo la salud general del microbioma visto en términos de diversidad riesgo de enfermedades metabólicas visto en términos del índice FB y la composición general del microbioma en ese momento estamos a punto de ingresar también datos nuevos que tienen que ver más con nutrición con ejercicio físico con inmunidad con eficiencia del sueño esos índices que estamos incorporando ahora brevemente es como ven la red fraud muy fácil de usar para expertos se puede observar en relojes muy fáciles de dar si su índice de diversidad es bueno o si es bajo y se puede clicar para obtener más información y dar más recomendaciones lo mismo con las mismas enfermedades metabólicas y obviamente esto se toma una muestra antes de iniciar los cambios de hábito y la muestra después de iniciar los cambios de hábito con lo cual en otra pestaña van a poder ver la comparación del antes y el después para ver cómo funcionó la diversidad antes de todo el programa la diversidad después de todo ese programa son 30 días también para el índice de tributos bacteroides y para toda la composición cómo fue antes y cómo fue después entonces creemos que es una buena medida como para impulsar a alguien que quiere iniciar un cambio de hábito porque ya digo hay por ahí procesos que no nos estamos dando cuenta de ese proceso hasta que es tarde y estamos hablando de enfermedades inflamatorias de bajo grado diabetes tipo 2 y una serie de situaciones que cuando nos damos cuenta es más tarde empezar a revertir ¿verdad? y son cambios de hábitos simples muchas veces entonces bueno esa es la plataforma puede ingresar a la plataforma y ver un poco cómo funciona el programa y con esto voy a ir finalizando como les decía una presentación bastante intensa cantidad de datos pero era importante que entendieran cómo llegamos a este punto y con qué seriedad llegamos a este punto sobre todo así que para finalizar siempre quiero agradecer al equipo que nos acompaña en Eritas que es un equipo altamente formado pero que por sobre todo dispuesto a salir siempre de la zona de confort con todas estas locuras que a veces se nos ocurren que pueden ser interesantes que nos podemos hacer en Argentina y que se van a Argentina y bueno y a veces para eso hay que moverse un poquito de la zona de confort y este equipo está siempre dispuesto a acompañar en eso y bueno si no fuera para este equipo sería imposible presentarles lo que se presentó hoy por ejemplo así que bueno muchas gracias y Julieta te voy a pasar para que logramos a preguntas si es necesario muchas gracias perfecto Martín muchas gracias si querés dejar de compartir la pantalla por ahí podemos hacer que la gente que quiera habilite sus cámaras no sé ustedes me ven a mí ya miré en mi cámara pero me parece que no se me ve no no sé qué está pasando bueno bueno muchas gracias Martín por la presentación en primer lugar muy interesante y te voy a leer algunas preguntas que hay en el chat así podemos empezar a responderlas vale acá hay una pregunta que dice buenas tardes quiero preguntar al doctor si hay experiencia en estudios de microbiota intestinal en niños sanos versus alergias alimentarias y si es así qué tipo de microbiomas se observan la pregunta sería en Argentina o en el doctor no lo aclara pero bueno no sé si Lorena si querés habilitar tu micrófono y comentar sobre la pregunta de todas maneras la pregunta en Argentina seguro la conozco este tipo de estudios hay pocos estudios en Argentina sobre microbiota y bueno me explico lo mismo que tengan la seriedad que tienen que tener porque es fácil para al entrarse en algo y no tener los grupos controles correctos o una serie de cosas que son importantes porque yo insisto el gran problema que tiene trabajar con microbiota intestinal son los confondifactos y es clave que seamos muy serios todos en ese aspecto antes de sacar conclusiones apresuradas y por eso trabajamos tan fuerte en esa dirección yo tengo la pregunta sobre microbiota pediátrica hay mucho publicado hay mucho publicado estoy seguro que les voy a poder acercar algunos trabajos de interés si quieren después hay mucho publicado pero fundamentalmente siempre se han orientado por alguna razón algunos de los más importantes a temas de autismo y hay bastante de eso incluso hay un trabajo con clinical trial que no no fue randomizado no es doble ciego pero con transferencia de materia fiscal entre chicos no autistas y autistas y que tenían buenos resultados llamaron la atención pero bueno estaba bien publicado esto era un protocolo no randomizado así que pero bueno indicios interesantes más que nada siempre van por ese lado no recuerdo alguno de me decían recién de riesgo alimentario de alergias de alergias alimentarias no recuerdo ninguno ahora pero lo podemos buscar acá hay otra pregunta no sé Lorena si vos querés hacer algún comentario sobre la pregunta que hiciste o porque ahí te veo pero yo no sé qué pasa con mi cámara que no está funcionando hola no sé si me escuchan sí te escuchamos sí bueno no no simplemente eso saber si existían trabajos y acá en Argentina sobre estudios en alergias alimentarias en chicos sobre todo lo que tiene que ver con alergia a la proteína de leche de vaca que muchas veces produce diarrea que muchas veces mejoran con probióticos entonces saber si había estudios de microbiota comparando niños sanos con niños con este tipo de alergia a Argentina no conozco pero yo te digo puede estar volándome bajo el radar porque hoy antes no conozco todos los proyectos que por ahí han sido aprobados como para empezar pero por ahí algunos están empezando muchas veces me contactan porque para ver si nosotros hacemos las mediciones etcétera y conozco varios pero obviamente no todos entonces podría estar escapándome pero seguro no de resultados que estén a la vista no por lo que no sé y si uno tuviera que hacer un estudio de microbiota en niños ¿habrían en consideración las mismas cuestiones clínicas y de metaboloma y todo que ustedes investigaron o para descartar en los adultos por ejemplo para poder hacer una población de referencia? Sí a ver nosotros como esto yo mostré al principio eso es una pregunta importante como yo mostré al principio toda nuestra base de datos se montó sobre 18 a 50 años ¿no? por una cuestión de generar cierta normalidad pero es atendible digamos que el micro hoy los datos que existen indican que la microbiota queda madura a partir de que el niño ya tiene interacción con todo su medio ambiente que gatea que los perros sólidos que interacciona con las mascotas o sea entonces ya el micro hay madura y no cambia mucho o sea cambia por su factor por el estilo de vida pero digamos pero se considera maduro podemos decir que a los 3, 4, 5 años era un micro maduro con lo cual si nuestra base de datos es de 18 a 50 perfectamente puede servir para un chico de 5, 6, 7 años y de hecho tenemos muchos datos de algunos pacientitos pediátricos que nos han enviado de 7, 8, 10 años y vamos a ver porque en principio es por lo que digo perfecto bueno muchas gracias de nada bueno acá hay otra pregunta o comentario ahora dice al sacar el estímulo cada individuo regresa a su estado de equilibrio eso quiere decir que puede haber una tendencia pero la constitución del microbioma es multifactorial que es tan particular como lo es cada individuo aunque hay tendencias que permiten posicionar al paciente dentro de algún enterotipo particular es más un comentario me parece un comentario pero puedo recomendar sobre eso sí, sí gracias creo que lo que se vio alrededor del mundo es un poquito lo que hemos reproducido nosotros ahí la microbiota tiende a volver al estado inicial al que está más acostumbrado al que el estilo de vida o el hábito era el más preponderante uno lo interviene genera el cambio muy plástico y muy dinámico genera ese cambio pero si yo saco ese estímulo y tiende a volver obviamente al estado natural durante más el que más tiempo estuvo y eso es lo que observamos nosotros también en ese criterio de protocolo así que creo que eso es algo bastante validado a nivel mundial pero me quedo con el hecho de que si uno lo interviene tiene cambios rápidos y eso más adelante cuando esto esté mucho más priorizado a nivel de la clínica me parece que tiene connotaciones muy positivas Exacto sí Bueno hay otra pregunta que dice pregunta si están correlacionando el microbioma con la genética de los pacientes por ejemplo en genes de inmunidad e inflamación No 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 a ver está buenísimo o sea vieron que yo hice hincapié en toda la charla en queremos tener la base de datos más curada posible dentro de lo que sea posible prácticamente a cada voluntario lo pusimos pata para arriba y le revolvimos al bolsillo no quedaba más para hacer ahora está claro el genoma hubiera estado buenísimo poder tener datos del genoma de cada uno de ellos para correlacionar esto en mi ciudad y es carísimo obviamente a los 180 voluntarios que tuve hacerles el genoma no conozco casi proyectos hay muy pocos a lo mejor del mundo que haya hecho eso es muy interesante sino uno tendría que ir ya a subsets es decir bueno a ver quiero correlacionarlo con polimorfismos en genes de inmunidad ok secuencio solo ese subset de genes de inmunidad es muy interesante la verdad es muy interesante no lo hemos hecho bueno acá hay otra pregunta similar porque pregunta otra persona si relacionaron genética de desregulación inmune y microbiota claro misma respuesta si alguien quiere proponer un proyecto conseguimos los fondos bueno después hay felicitaciones excelente disertación acá hay una pregunta que dice gracias por la presentación quisiera saber si están trabajando sobre trasplante de materia fecal bueno y después hay otra consulta de la misma persona pero si querés responder primero esta nosotros no nosotros no pero lo que si me parece interesante es decir que todo nuestro sistema de medición le serviría a cualquier persona que quiera iniciar un protocolo que tenga que ver con trasplante de materia fecal para alguna condición en particular que quiera medir eso en Argentina sé que se hace nos han contactado algunos pacientes que querían hacer trasplante de materia fecal y querían medirse pero si no estuviera en la mano un protocolo para medir algún impacto de materia fecal y necesitar la medición el nuestro se adapta perfectamente eso perfecto la otra pregunta de la misma persona es ¿qué costo tiene saber la composición del microbioma? bueno eso si querés darle contacto para que los contacten claro eso depende porque depende que quiera ser uno yo lo que presenté recién al final que es como nosotros lo estamos viendo en la actualidad o sea esto lo quiero aclarar bien pero es importante nosotros con todo esto que aprendimos y con esta seriedad que le dimos al tratamiento del tema tenemos claro que hoy la versión en nuestro ensayo para medir microbioma intestinal se llama microexplora microexplora la versión clínica hoy tiene que recorrer un camino importante todavía con los médicos con pacientes con protocolos de investigación con protocolos de investigación con intervención hemos hecho un protocolo muy interesante que está publicado en el hospital austral fácil encontrarlo en la en FUDMED hay mucho camino para recorrer con seriedad hoy protocolos podríamos estar dispuestos a hablar con el que quieran pero son protocolos la forma que nosotros estamos trabajando en la actualidad es para el ensayo que nos llamamos microexplora web que está destinado a prevención y no a cura de una enfermedad entonces está destinado a trabajar con un programa de coaching que te permita hacer cambios de hábitos saludables para no incurrir en las clásicas enfermedades que yo mostré al principio crónicas porque estás impactando al microbioma entonces para interrumpir ese posible proceso es este programa y en ese programa medice el microbioma antes y después del cambio para que a partir de ahí puedas ejercer cambios eso eso si entran a microsprueba wellness.com van a encontrar toda la información del programa los costos todo perfecto muchas gracias acá hay una pregunta que dice hola respecto a prevención de cáncer colorectal u otro tipo ¿tienen idea de realizar base de datos? interesante hay he visto dos o tres proyectos muy incipientes de gente interesada en empezar ese tipo de trabajos comparando la población de riesgo de cáncer colorectal contra controles y una serie de cosas es súper a mi gusto súper complejo de hacer hoy un protocolo de esas características a mi gusto lo digo y en mi opinión personal requeriría mucho dinero para poder hacerlo correctamente y no incurrir en confounding factors ¿tá? de vuelta y ahí hay que mucho cuidado con eso ¿no? porque estamos comparando pacientes ya de riesgo de cáncer etc entonces en Argentina sé que hay algunas iniciativas para hacer eso y y bueno y ojalá que se hagan de la mejor manera posible porque como digo hay que poner mucho énfasis en los confounding factors y hacerlo bien nosotros íbamos a empezar un proyecto de eso con el hospital alemán que después quedó bueno veremos pero sí teníamos intención y los médicos del hospital querían ellos querían empezar un protocolo en cáncer de colo nunca lo empezamos pero estamos en condiciones de gola ok perfecto otra pregunta que tengo acá dice además del cambio de dieta incorporación con fibras hicieron alguna incorporación de algún probiótico no en protocolo no en protocolo no después sí hemos tenido los voluntarios estos como yo mostré en el caso de LV tuvimos otros que se pusieron a tomar probióticos durante el proceso pero no estuvo controlado se entiende que sí controlamos fue el de fibras y es un prebiótico es así lo controlamos nosotros no no tenemos estudios hechos ok perfecto otra consulta que hace la misma persona es si evaluaron en los pacientes incorporados el factor lactancia materna ¿el factor lactancia materna? sí yo hice esa pregunta si puedo si me pueden abrir hola qué tal buenas tardes muchas gracias por la presentación excelente yo les comento que mi interés particular es porque soy médica pediatra docente investigadora y estoy por iniciar una investigación en leche humana prematuros extremos y mi interés con la microbiota por eso quería preguntarles si en los pacientes que incorporaron para hacer el estudio dentro de las preguntas que le hacían de la historia clínica era si habían ellos tenido en su infancia o cuando nacieron leche humana diríamos si correlacionaron su microbiota con la leche humana en los pacientes que se incorporaron se entiende que la pregunta me la hacía si tuvieron breastfeeding esos pacientes o no se alimentaron en la plataforma cosas que no no lo recuerdo ahora porque te explico yo lo puedo poner a disposición después en el paper que vamos a tener publicado dentro de poquito y va a estar disponible en el diarcal está toda la información porque va a estar todo el material suplementario también de los cuestiones que usamos y esa cuestión nosotros lo tomamos y lo adaptamos de todo igual que para mantener la estandarización de todo lo mismo que se hizo con el Human Microbiome Initiative en Estados Unidos y eran te digo no sé cerca de 100 preguntas era muy grande o sea no lo recuerdo exacto ahora capaz si estuviera acá la persona que participó en eso me asistiría pero creo que no está pero no lo recuerdo exacto en ese momento te pregunto porque es la correlación que hay con la leche humana y la microbiota de los pacientes diríamos por eso me parece que hubiera sido interesante estudiarlo es una pregunta válida me voy a fijar si estaba o ya tenía muchísimas y lo que es seguro no lo tuvimos en cuenta para descartar o no descartar a alguien que ingresa a la base de datos eso estoy seguro porque porque no fue un valor a considerar pero después por ejemplo si ustedes preguntaron si tuvieron la leche humana o no después se puede correlacionar con algún tipo de microbiota de esos pacientes si 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 y además es súper fácil porque los hemográficos que mostré uno simplemente cambia con qué quiere correlacionar y automáticamente se cambia está todo parametrizado así que me interesa eso porque me gustaría contactarme con ustedes no sé de qué manera ustedes me dirán porque yo les decía soy médica pediatra pero ahora trabajo en un centro holístico que trabajo con una nutricionista como el plan que ustedes están proponiendo yo trabajo después de hacer un máster en microbioma humano con los pacientes y le hago incorporación de hábitos y demás y no tengo ningún factor objetivo para medir los cambios diríamos por eso me interesa esto cómo me puedo contactar con ustedes porque yo incorporo cambios pero después no tengo manera objetiva de medirlo diríamos tal cual muy bueno eso lo que estamos haciendo porque además es justamente lo que hicimos en este programa tener la medición objetiva porque las coaches te orientan todo y después decís bueno y sí creo que me siento mejor pero y y está la medición objetiva de que realmente lo hiciste y que creo que además eso como persona adulta también lo estimula a darse cuenta que el cambio existió y que digamos lo tiene que continuar me parece muy interesante Julieta que nos ponga en contacto ¿cómo me puedo poner en contacto? con ustedes yo te pongo escúchame yo hagamos una cosa Alina no sé qué problema tiene mi cámara creo que no me ven no sé porque ahora no se acaba no sé qué le pasa porque la apago y la enciendo pero nada yo te voy a mandar mi mail y ahora te lo mando por el chat y vos ahí si querés y lo de la leche humana se lo pregunto doctor porque mi investigación es en la Universidad Católica de acá de Santa Fe en prematuros extremos leche humana y me gustaría relacionarla enterocolitis enterocolitis necrotizante con la microbiota de esos prematuros por eso también me gustaría utilizar ese modelo si ustedes pueden correlacionar ese dato por eso le decía me voy a explicar el dato que me preguntaste pero además es importante porque vos tenés la población de estudio y eso es lo más interesante claro lo más difícil de conseguir la población de estudio vos tenés digamos la mina de oro y la tenés que agregar nuestra medición claro exactamente pero yo necesito que ustedes en esos pacientes hayan tenido en cuenta ese factor que seguro lo tuvieron en cuenta porque espero que sí lo voy a preguntar cuando termine el seminario bueno dale escribo el mail que me dan entonces muchas gracias excelente ahí te pasé ahí te pasé mi mail y también el mail de Eritas para que puedas contactarlos bueno desde ya muchas gracias un gusto bueno gracias a vos bueno hay algunas preguntas más no sé Martín si querés son algunas más porque ya estamos en horario pero te pregunto antes de seguir por las dudas si no tenés problema ok perfecto entonces te las leo dice otra pregunta dice visto desde la clínica pregunto en qué patologías tienen mayor esperanza de solucionarlas en los próximos cinco años bueno no sé si tenés esta información o si la tuvieras sería buenísimo si tuvieras que arriesgar es un poco lo que estamos haciendo nosotros ahora yo apuntaría sinceramente a las enfermedades crónicas porque las las correlaciones y ya saliendo de la correlación que es la metabonservación que es la causalidad está bastante claro que el impacto sobre el microbioma genera inflamaciones crónicas de bajo grado que después te llevan a problemas autoinmunes diabetes el eje cerebro-intestino depresión-ansiedad o sea todo ese tipo que yo le llamaba las enfermedades modernas creo que hay muy buenas cosas para hacer ahí con intervenciones de prebióticos con intervenciones de probióticos que ya empiezan a estar bastante demostradas creo que por ahí hay muchas cosas para los que son cinco años para las enfermedades más comunes del siglo XX XXI perfecto acá hay otra pregunta que me parece que ya un poco la respondiste porque pregunta si en la dieta planteada se pensó en el uso de prebióticos y probióticos creo que ya lo respondiste bueno acá hay otra pregunta que dice la determinación del microbioma la realizan solo por 16S o también está disponible Shotgun Metagenomics buena pregunta a través de la colación recuerdo que todo el trabajo que yo mostré nosotros hicimos B3-B4 es importante mencionarlo y darle el nombre de apellido porque 16S es muy grande nosotros hicimos B3-B4 en Maisy 2x300 y sí actualmente estamos migrando a Shotgun Metagino estamos reconvirtiendo la base de datos nuestra a Shotgun Metagino y nos vamos a pasar completamente a Shotgun Metagino por eso vieron los índices que yo mostré que todavía estaban en negrita y no están habilitados es porque esos índices de la plataforma de las pruebas buenas se van a habilitar cuando terminemos de hacer el cambio a Shotgun Shallow Shotgun Metagino nosotros vamos a hacer Shallow Shotgun Metagino porque hemos trabajado con una empresa americana también que le tiene perfectamente demostrado que el Shallow Shotgun Metagino funciona igual que hacer Metagino a alta profundidad y es la tecnología a la cual nos estamos cambiando en este momento ok perfecto hay una persona que quiere hacer una pregunta oral creo Alicia Farinati querés habilitarte del micrófono Alicia y hay algunas preguntas más en el chat pero para no olvidarme bueno ¿me oyen? sí bueno perfecto quería preguntarle a Martín el tema yo estoy estudiando mucho las biopelículas ¿no? ¿y qué opinás de la distribución de las biopelículas en el intestino? ya que la distribución de los microorganismos no es lo mismo de acuerdo si es sectores de intestino ¿no es cierto? eso está muy demostrado en ratón con el espesor del mucus y a mí me interesa mucho el tema biopelículas en relación bueno con el microbioma en este caso pero ¿qué opinás vos de eso? no tengo suficiente evidencia ahí como y no sé si la hay hay poca como para opinar con con la coherencia científica necesaria pero creo que eso está claro hoy que también depende mucho digamos porque nos han dicho también varias veces ¿no? digamos ¿qué representación tiene en la muestra de materia fiscal que se está tomando? obviamente tiene la representación colónica mayoritaria en una espera etcétera pero obviamente si uno lo dirigiera a ciertas partes tendría que ir con una endoscopía a tomar la muestra sería más representativo de la zona local etcétera eso es muy difícil de hacer tiene que ser intervencionista etcétera la representación que tiene hoy la muestra que tomamos es válida en términos generales pero es obvio que eso va a tener un impacto claro también pero no tengo evidencia en las manos para comentar mucho más bueno muchas gracias porque a mí el tema de la biopelícula nosotros estamos estudiando mucho en el tracto geniturinario que es de alguna manera un poco más sencilla la toma de la muestra más localizada ¿no cierto? es interesante me parece interesante porque los microorganismos interactúan entre sí el tema de la metabolómica y la proteómica todo eso está muy vinculado a la función que ejercen dentro de las biopelículas y los corum sensi ¿no cierto? los mecanismos de señales que emiten bueno ¿cómo puede hacer que esto cambie algo ¿no cierto? bueno muchas gracias Martín no al contrario gracias a vos y estoy de acuerdo además porque digamos cuando empecemos a migrar microbiomas hacia la clínica eso va a ser un factor importante digamos ¿no? ¿qué representación tiene la muestra que estamos tomando y a quién representa exactamente entonces si desde esas biopelículas es más fácil tomar una muestra es un tema importante así que gracias bueno gracias otra pregunta te hacen acá es si estudiaron el microbioma en meconio y leche materna ah no tuvimos un proyecto ahí dando vuelta a punto de empezar con médicos muy importantes acá en Rosario y son estas cosas que bueno uno arranca arranca pero después no arranca ¿no? claro muchos muchos quedan ahí en el intento pero el proyecto era exactamente ese era exactamente ese que están mencionando exactamente ese bueno acá hay otra pregunta que dice si están colaborando con estudios de investigación actualmente sí estamos les recomiendo también para ver cómo lo hicimos le digo está publicado el proyecto que hicimos con el hospital austral cirrosis hepática y cáncer hepático partidista cirrosis estuvo muy bueno porque la verdad que laburó tan bien ahí ese grupo e hicimos caso control y ahora estamos ese proyecto se describió y ahora está en la parte de intervención están interviniendo con distintos probióticos y prebióticos para ver prevención del pasaje a cáncer o perdida de la cirrosis que no estaba claro y cuáles son las mediciones que impactan así que ese es uno que avanzó mucho que está publicado pero después tenemos también colaboraciones en el microbioma vaginal bueno en el microbioma y depresión son las que están más activas bueno perfecto acá hay otra pregunta que dice buenas tardes tal vez lo dijo y no lo escuché pregunto con qué cantidad de fibra en gramos intervino a los pacientes que luego midió y notó los cambios 8 gramos por día y con qué tiempo perdón Martín no 8 gramos por día que era una toma a la mañana y una toma a la noche 4 gramos y 4 gramos ah perfecto porque después te preguntaban y con qué tiempo de diferencia se tomaron las mediciones y por último algún tipo de fibra en especial la mediciones se toma a los 0, 15 y 30 días se volvió a tomar a los 60 ya sin intervención y era fibra soluble de maíz creo aquí hay otra pregunta que dice si existen enterotipos diferentes en personas obesas y si ven cambios y disminuyen de peso claro esos son trabajos muy bien demostrados eso es el índice afilmicutes bacteroidetes o ese índice FB que yo mostraba ahí empezó la idea de que ese índice FB era un muy buen indicador de enfermedades metabólicas en general para ver procesos inflados de bajo grado que iban silentes diabetes tipo 2 empezó por el tema de los obesos y ahí está bien demostrado ahí está bien demostrado la correlación y la causalidad digamos así que sí eso estaba bastante bien estudiado Perfecto ¿Qué otra pregunta que me parece que está relacionada con lo que te preguntaban antes sobre cáncer colorectal porque dice gracias por la presentación factores de confusión o sesgo en algo respecto a cáncer colorectal pero no la entiendo muy bien gracias por la presentación o sus respuestas factores de confusión o sesgo en algo respecto a cáncer colorectal ¿conoce el trabajo en Japón respecto a esto y alimentación de crucíferas? Sí lo tengo así en el aire el trabajo ese pero no no lo recuerdo muy bien por tu día yo hablaba de en esas situaciones que esté muy pero muy pero muy bien controlado ¿cómo vas a armar el protocolo de investigación para estudiar cómo es la microbiota un paciente con cáncer colorectal y sin y si eso y si hay una microbiota diferencial o si hay una microbiota que va a dar propensión al cáncer colorectal o sea a ver está bien estudiado ya muchos trabajos y está bastante claro que el componente de la microbiota es un componente súper importante en el desarrollo del cáncer colorectal pero eso está estudiado está bien estudiado ahora si para hacer algunos proyectos en el país yo lo que decía es que tiene que tiene que estar bien diseñado porque los confounding factors son muchos porque se impacta como dijimos muy fácilmente por el estilo de vida cambios de hábitos etc si vas a trabajar con caso control el matching tiene que ser en ambos grupos perfecto digamos yo en eso en eso es lo que nosotros estudiamos eso en cáncer hepático y por eso les decía que el trabajo que hizo el grupo del hospital austral fue sensacional porque fue muy difícil fue caso control y fue muy difícil hacer el matching entre los dos grupos entonces estar claro eso ¿cuál es tu grupo control? ¿cómo va a ser tu grupo control? ¿de dónde lo vas a sacar tu grupo control? ¿qué estilo de vida tiene ese grupo control con respecto al estilo de vida de aquellos que ya presentan cáncer colorectal o en la etapa 1 o en la etapa 2 en los inicios ¿no? vendría a tener no ya establecido entonces creo que hay que diseñarlo muy bien para no tener dolores de cabeza después eso es mi única sugerencia bien exacto bueno gracias Martín acá hay dos preguntas más me parece y ya serían las últimas ¿midieron marcadores inflamatorios por serología? no y acá hay otra pregunta le quería preguntar si los cambios que se observaron en los estudios también pueden relacionarse con la microbiota cutánea y si lo vieron teniendo en cuenta que pueden estar asociados ah no pura especulación haría no lo hemos perdido no tengo idea especularía especularía mucho no tengo en la cabeza tampoco algún trabajo que haya hecho esa correlación creo que especularía demasiado está bien no te preocupes bueno bueno después hay muchísimos agradecimientos así que bueno nada de mucha gente que te agradece excelente presentación bueno de mi parte también Martín te quiero agradecer muchísimo la presentación creo que estos seminarios son muy enriquecedores para nosotros y para todos los que participan y bueno y permite un poco mostrar todo el trabajo que se está haciendo tanto ustedes como otros grupos que han participado en nuestros seminarios así que bueno simplemente comentarles que como les dije el seminario está siendo grabado y después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y vamos a a darles acceso a todos al link de la grabación por si lo quieren volver a ver o no lo pudieron escuchar en este momento que se inscribieron así que bueno una convocatoria especular porque tuvimos 160 más en un momento así que bueno muchísimas gracias Martín y para lo que necesiten estamos a disposición muchas gracias por la invitación y además también muchas gracias por la discusión rica que se digan creo que ahí está bueno cuando la gente participa y se dan intercambios que son fructíferos así que gracias a todos sí súper interesante bueno muchas gracias y me despido hasta luego chau chau adiós adiós